La polémica en Paraguay con Doha Cat. Doha Cat se ganó el odio de Paraguay por varios motivos. Luego de presentarse en el Lollapalooza de Argentina y de Chile, la reconocida cantante estadounidense iba a realizar un show en un festival llamado Asunciónico, el pasado martes 22 de marzo. Pero el evento tuvo que ser cancelado como consecuencia de una fuerte tormenta que causó inundaciones y destrozos en el país. Por este motivo, Miley Cyrus, que también iba a tocar en el festival, tuvo que aterrizar de emergencia y les dedicó una canción a los ciudadanos paraguayos y también Machine Gun Kelly. Otro de los artistas confirmados decidió brindar un espectáculo improvisado para sus fans, frente a su hotel en Asunción. Aquí fue cuando comenzaron los reproches hacia Doha Cat, ya que la cantante no tuvo ningún gesto hacia sus fanáticos de Paraguay. Más bien, todo lo contrario, la artista se mostró indignada porque, según ella, nadie había ido a saludarla al hotel cuando ella llegó al país. Había una tormenta en Paraguay, el show se canceló. Cuando me fui la mañana siguiente no había ni una persona afuera del hotel esperándome, escribió Doha y remarcó. Ni una. Cállense. Me arrepiento de todo el tiempo que gasté alistándome ese día para el show, por el que me estuve rompiendo el lomo cada día para darles a ustedes. Pero Dios los bendiga, expresó luego en otro mensaje que borró. En este momento la polémica comenzó a ir de mal en peor, ya que varios fanáticos de la estrella pop afirmaron que ellos habían ido a la puerta del hotel y que ella ni siquiera se asomó por la ventana para saludarnos. Además, hay algunos rumores que indican que Doha realizó una fiesta privada en el hotel y dicen que pidió que no la miren a los ojos ni le saquen fotos. Cada vez la situación fue escalando aún más al punto que se volvió tendencia a uno en Twitter y Doha se mostró superada por la cantidad de críticas que recibió en las últimas horas. Por este motivo, escribió dos posteos en los que afirmó que no iba a sacarse más fotos con sus fanáticos después de este tour. Incluso dijo que quería dejar la música y cerró diciendo, esto no es para mí así que estoy fuera, cuídense. También el ex arquero de la selección paraguaya, hablamos de José Luis Chilabert, mostró su descontento con la cantante y puso, Doha Cat, tú no has ganado nada, Paraguay the best. Doha Cat, tú no has ganado nada, Paraguay the best. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!